... Rocío y Viana están listas para competir. La niebla ha complicado el torneo autonómico, pero este fin de semana 16 galgos de toda España se van a disputar la Copa del Rey en Ávila. Hoy les contaremos cómo se preparan estos atletas que tanta afición despiertan por aquí. Son las dos y esto es Extra Castilla y León. Tres heridos en un accidente en Revenga, en Segovia, en una zona de la carretera propensa a helarse. Los vecinos alertan del riesgo de una señalización de velocidad inadecuada. Más de 60.000 personas pidieron ayuda a su médico en Castilla y León para dejar de fumar el año pasado. La venta de cigarrillos sigue cayendo. Los rigores de una alimentación austera y la ausencia de antibióticos hicieron de los que hoy son centenarios, verdaderos robles. La salud de los que han cumplido un siglo es especial. Bajo cero en toda la comunidad y con niebla en 34 tramos de carreteras. El cielo recibe a los pingüinos haciendo honor a su apodo. Les contamos cómo resisten el frío los moteros. El hielo ha podido influir en el accidente de tráfico que ha ocurrido esta mañana en Segovia y que ha dejado un herido grave y dos leves. Un coche y una furgoneta han chocado cuando circulaban por este punto de la antigua carretera de Madrid, en Revenga. La cuestión es que no es la primera vez que ocurre un siniestro de este tipo. Es una zona de curvas en la que no hay una buena señalización de la velocidad. Es la queja de los vecinos de este municipio segoviano que están hartos de ver cómo estos accidentes se suceden sin que nadie haga algo. En Herrera de Pisuerga le conocían como El Maño. Vivía de la caridad de la gente y se había convertido en un personaje más de este pueblo palentino. Dormía en una chabola donde un vecino le ha encontrado muerto. Hace alrededor de cinco años que un mendigo conocido popularmente como El Maño llegó a la localidad palentina de Herrera de Pisuerga. A pesar de su alcoholismo los vecinos aseguran que era un hombre amable y que no daba problemas. No, no, yo creo que no ha habido ningún problema con él. No sé si alguno por ahí pero yo no he habido nada. Hombre, el pobre bebía y eso pero yo no creo que daba problemas. Por eso desde el ayuntamiento hasta la parroquia pasando por todos los herrerenses intentaron ayudarle. Le permitían resguardarse en pequeños refugios. Le alimentaban e incluso intentaron reinsertarle en la sociedad. A los primeros días eso es que dormía en las cuevas esas de ahí del castillo. Después, por circunstancias de la vida marchó abajo se instaló abajo donde murió y además no él andaba pidiendo en la iglesia. Si no quieren es que no la gente le llevaba le querían lavar le querían le daban comida le daban de todo pero luego a la hora de ayudarnos no quería. Sí, sí incluso le hemos limpiado el habitáculo donde se quedaba a dormir. Fue aquí donde apareció el cuerpo sin vida del maño algo que no ha sorprendido a los vecinos de Herrera de Pisuerga conocedores de su precario estado de salud debido sobre todo al tipo de vida que llevaba. Por desgracia el maño nunca quiso cambiar su forma de vida y eso es precisamente lo que le ha matado. El robo de cobre tiene muy preocupados a los agricultores de Valladolid aprovechando las navidades los ladrones han hecho de las suyas en un buen número de tierras se han llevado el cobre de los sistemas de riego así que les han dejado sin agua y con importantes pérdidas. Esta es solo una marca más que da cuenta de lo que ha sido una nueva oleada de robos en la comarca de Medina del Campo según la organización Asaja en solo una semana de robos las pérdidas ascienden a 30.000 euros en esta ocasión en Mentosa de la Cuesta el coche en el que viajaban los cacos terminó volcado y salimos en persecución de ellos y no pudimos hacer pillarles porque se nos marcharon volcaron y no nos atrevimos a parar los ladrones habían aprovechado la niebla y las celebraciones navideñas para acampar a sus anchas por las instalaciones agrícolas cortaban los cables de cobre de los motores de riego para después revenderlos de forma ilegal 260 metros más en algunos los bajantes que van al motor que también se los han llevado los agricultores denuncian la falta de seguridad en sus tierras y el aumento incontrolado de incidentes descuidadísimos aquí todo el mundo que llega al campo coge lo que le parece porque lo del campo es de todos y es que estamos hartos de tanto robo y de tanto pillaje que hay que no nos hacen ni caso nadie por el momento la Guardia Civil continúa trabajando para resolver estos percances ya tiene la documentación de algunos de estos ladrones por lo que su detención podría ser inminente llevamos un año sin fumar en bares y restaurantes y eso ha influido en las ventas de cigarrillos en 2011 se han comprado 50 millones de cajetillas menos en España y esa cifra se traduce en otra 130.000 fumadores menos aunque ese descenso no solo se explica por la ley antitabaco la crisis económica parece que tiene mucho que ver sales fuera fumas un cigarro y así fumas menos lo veo bien por la respiración de la gente y por todo pero a mí personalmente me gustaría ahora mismo fumarme un cigarro me parece de maravilla si antes dabas un olor que apestabas cuando salías de los bares y ahora lo siento por lo de los bares que sea un poco también a expensas del propietario del bar que quiere fumadores y el que no quiera fumadores pues que no entre hay que dar gusto a todos esto es un bar esto es un local de ocio yo seguiría sin humo aunque al principio era reacio pero después de lo visto y sobre todo la salud que aquí tragábamos mucho humo los que trabajamos y yo estoy encantado dejar el tabaco es el propósito de todos los principios de año pero con la prohibición de fumar en los bares fueron muchos los que se animaron a dejarlo es el caso de milagros con ella hacemos un balance de un año sin humos ¿qué tal? bien sí muchas gracias ahora con leche pero sin cigarros sin cigarrito hace más de un año ya que hace fíjate desde hace un año milagros saca más sabor al café y también a su vida dejar de fumar fue más que un propósito para ella fue una firme intención de cambiar sus hábitos puedo dedicar más tiempo a otras cosas cuando eres adicto en este caso al tabaco pones por delante el fumarte un cigarro a atender algo que quieren tus hijos en ese momento no notas la esclavitud de la urgencia de salir de un cine porque ya te apetece fumar deja atrás más de 30 años de malos humos se nota rápidamente los olores y los sabores se van notando también poco a poco al respirar la resistencia la verdad es que sí que se nota mucho es defensora de los fumadores de hecho ella sabe que lo será toda la vida pero aplaude la ley antitabaco que también cumple un año que la gente que no fuma tenga su derecho a no estar contaminándose la gente que trabaja en los bares tenga su derecho a su salud laboral como la tenemos todos y no cuesta nada salirse a la calle es una cuestión de acostumbrarse los ceniceros de los bares ahora están vacíos y la cartera de milagros más llena su visión sobre el tabaquismo es tajante no eres consciente hasta que has dejado de fumar de lo realmente horrible que es fumar encontrar el momento de dejarlo es complicado que todo el mundo tiene que buscar su momento que no hay que luchar contra los elementos y ahora no se puede podrás mañana pasado el mes que viene y también está la posibilidad de recaer decido dejarlo y creo que no volveré a fumar jamás no voy a volver a fumar lo tengo clarísimo clarísimo muchos piensan ahora como ella en no volver a pisar el estanco milagros dejo de fumar con mucha fuerza de voluntad y gracias a la labor de la asociación española contra el cáncer como ella casi 58 mil castellanos y leoneses en este último año han acudido al médico para seguir algún tipo de tratamiento para dejar de fumar debemos querer dejarlo tener una razón para hacerlo y pedir ayuda la más cercana la tenemos en el centro de salud más de 58 mil pacientes acudieron el año pasado a su médico para dejar de fumar lo primero es conocer el grado de dependencia del fumador les vamos animando a que también un poco de estilo de vida que vaya un poco reduciendo el consumo de tabaco digamos que el fumar les resulte incómodo y después fijar una fecha no se puede dejar de fumar sin fecha bueno ya lo dejaré hay que saber cuando lo quiere dejar el médico nos dará toda la información necesaria la aparición posible del síndrome de abstinencia para que conozcan lo que les va a pasar y cómo vencerlo y nos pedirá que cambiemos algunos hábitos vigilamos mucho el peso del paciente y también tratamos con ellos medidas dietéticas y aumento del ejercicio pues para que este aumento de peso se minimice tras recibir los primeros consejos en el centro de salud debemos tener claro que dejar de fumar supone una carrera de fondo para alcanzar la meta puede que necesitemos un poquito de ayuda que nos facilitarán aquí en la farmacia cada fumador encontrará un producto que cubra sus necesidades de la persona el hábito tabáquico que tenga y la motivación pues derivamos a un tipo de productos los farmacéuticos vendieron 200.000 cigarrillos electrónicos en 2011 fue el producto estrella del año pasado puesto que hay gente que es nerviosa por ansiedad necesitan tener algo en la mano y el fumar y el aspirar les hace relajarse pero la variedad de productos aumenta como lo hace la demanda el parche se pone 24 horas y no le permite fumar ningún cigarrillo porque su organismo no va a tener esa dependencia porque le estamos poniendo vía trasdérmica a la nicotina y luego aquel que quiere quitar algún cigarrillo pero que cree que no lo va a poder dejar del todo tiene los chicles con la ayuda y los tratamientos adecuados la mayoría de las personas consiguen dejar de fumar los que han tenido que ir poco al médico porque tienen una salud de hierro son muchas de las personas que tienen 100 años o más han vivido muchas penurias y falta de medicamentos y aún así están estupendos lo que se ha descubierto es que gozan de una genética muy parecida a la de un deportista de élite esta mañana temprano un pájaro vi volar en el pico me decía que tengáis felicidad alegría optimismo ejercicio y muchas ganas de vivir son las recetas para superar la barrera de los 100 años así de saludables yo creo que lo más importante para ser longevos es una mente que sea limpia una mente con ganas de vivir con ganas de hacer las cosas y con estar satisfecho con la vida mientras que hay otros con 70 con 65 con 80 y con 40 que se pasan el día doctor como me duele según un estudio un tercio de los centenarios gozan de un buen estado de salud son naturalezas muy fuertes por la genética y porque han vivido otros tiempos peores trabajando mucho y pasando mucha hambre y robando mucho en el campo estas personas tienen dolor porque tienen que tener dolor pero el umbral del dolor le aguantan perfectamente y no necesitan tomarse ningún potingle en castilla y león hay casi mil personas que han cumplido el siglo de edad para la mayoría su forma de vida es la mejor medicina tienen una menor predisposición a sufrir cáncer y otras enfermedades como la obesidad la diabetes y la hipertensión una suerte que según este estudio de la universidad europea de madrid no disfrutarán la mayoría de los abuelos del mañana nuestro siguiente protagonista no es centenario pero si abuelo y por su nieto sería capaz de hacer cualquier cosa tanto que le ha donado un riñón se lo agradeceremos hasta el último día de nuestra vida porque han sido cinco años muy muy duros son las palabras emocionadas de la madre del pequeño y la hija de nuestro héroe almeriense de francisco que no lo dudó ni un segundo su nieto de cinco años le necesitaba madruga por las mañanas pone cafés y también ha salvado una vida la de su nieto de cinco años yo estoy viviendo perfectamente ahora mismo con un riñón hago mi trabajo como estáis viendo y no tengo medicación no tengo dieta no tengo absolutamente de nada hace menos de un mes que se realizó la operación y sus clientes le preguntan cada mañana qué tal se encuentra como él dice el riñón ya lo ha olvidado pero lo que no se olvida es su enorme acto de cariño ha sido emocionante creo que todo el mundo que pueda debería hacer lo mismo es todo fe, voluntad y afición por darle la vida a su nieto y eso que la vuelta al trabajo no fue fácil pero no queda otra hay que seguir tirando de la familia la primera semana no se podía agachar tenía que pedir ayuda para coger las cosas no podía hacer esfuerzos no podía coger los lavavajillas pero la segunda semana ha dado un cambio espectacular el amor a una persona es como la espuma de la vida nos cuenta Paco y él sí que sabe cómo lograrlo la crisis económica no nos afecta a todos por igual las personas con discapacidad lo tienen más complicado para encontrar un empleo y cuando lo consiguen está destinado pues a ocupar puestos en la limpieza o en otros puestos de menor categoría es muy raro encontrar a un empresario que sea discapacitado la sociedad hace un esfuerzo de integración de los discapacitados pero no parece suficiente no si echamos un vistazo al estudio de discapacidades e inclusión social basta examinarlo para darse cuenta del camino que queda por recorrer hablamos de la discapacidad en personas mayores cuyas ayudas pueden verse ahora disminuidas tras la paralización del desarrollo de la ley de dependencia bloquear la ley de dependencia en su desarrollo sería entiendo que bastante lamentable para mejorar la situación de estas personas mal lo tienen también las personas que pueden y quieren trabajar pero que sufren algún grado de discapacidad este colectivo tiene el doble de paro que la media de la población española hay un círculo vicioso entre nivel de renta nivel de formación de educación nivel de empleo que da lugar a situaciones de mayor fragilidad precariedad etcétera en este colectivo los encuestados para este informe ven una clara discriminación a la hora de buscar trabajo en tiempos de crisis es difícil encontrar empleo pero mucho más para los discapacitados cuando lo consiguen lo hacen en empleos no cualificados limpieza peonaje conserjes lo difícil es encontrarlos en dirección de empresas administración pública y técnicos y profesionales los aficionados a los galgos que son muchos en castilla y león se preparan para el campeonato nacional este fin de semana en Ávila Madrigal de las altas torres recibe a los mejores galgos entre ellos estos dos ejemplares zamoranos enseguida les enseñamos su entrenamiento bufandas gorros abrigos guantes nada de esto parece suficiente para calmar el frío polar que padecemos estos días de hecho estamos en alerta por bajas temperaturas nos hemos dado una vuelta por castilla y león y nos hemos quedado tiritando hoy castilla y león tirita hombre cuatro bajo cero jolín que se hace frío meca mucho una heladina muy maja sí helada que se ha repetido en todas las provincias de la comunidad y que algunos esperaban arma en mano sí hemos estado limpiando un poco no ves cómo está el coche normal hacía más frío ayer más todavía es temporada que de que haga frío temperaturas bajo cero y en consecuencia mucho hielo en algunas calles de Salamanca y Zamora la sal era inevitable para poder caminar claro evitar que se caiga la gente por ejemplo la misma fuente esa también está velado sobre todo las que no andamos bien sí sí es un poco peligroso me voy a ir por allí porque estas losas no me gustan nada y para no congelarse con los coches y las aceras los remedios de siempre abrigarte bien y ya está y poner la calefacción también mucho movimiento y un buen envoltorio con el disfraz de momia se pasa muchísimo más calor oye pues a base de taparse uno bien abrigado y bien alimentado para el frío es lo mejor pues eso hasta arriba de abrigo y de buenos alimentos que si no ya saben lo que toca catarro y todo junto ahora a ver si sale el sol vienen días muy fríos va a ser lo mejor que se resignen porque las temperaturas gelidas han venido para quedarse Polonia Polonia aquí tenemos el motoclub nuestro vengo de dos hermanas Sevilla venimos de un pueblo que se llama Dolores de Alicante con testimonios como estos queda demostrado que la pasión por las motos no tiene límites no hay obstáculo ni frío que valga los moteros parecen estar hechos de otra pasta Rubén Hernández buenas tardes y hay que tener mucho humor para llevarse la casa a cuestas y acampar ahí donde tú estás mucho humor pero sobre todo mucha devoción por el mundo de las dos ruedas ya lo dicen venir a pingüinos cada año es mucho más que una afición por eso y a pesar del frío y de la amenaza de nieve para este fin de semana los más aventureros ya han llegado a esta zona de acampada algunos cargados hasta los topes pero todos dispuestos a disfrutar de cuatro días al máximo donde el calor sobre todo lo va a poner el buen ambiente entre los participantes que frío por algo se llama pingüinos las carchas congeladas vamos a estos valientes no les frena la temperatura ni la niebla veníamos a menos 5 grados por ahí pero bien se lleva estás deseando bajarte para entrar en calor en el pinar se esperan mínimas de menos 5 y máximas de 4 instalan tiendas de campaña desmontarán iglus no tiene problema no van a pasar frío nada nada además de una moto lo más importante en pingüinos son troncos que alimenten hogueras para hacer la noche mucho más fácil para calentarse el método tradicional es la leña pero los hay más sofisticados ahora hay que hacer lo posible para pasar el menos frío posible se van cociendo y cuando se vuelven a poner líquidos los puedes guardar y para esta noche otra vez doblas la plaquita y vuelven a funcionar vienen super equipados para disfrutar de cuatro días de desayunos comidas y cenas algún cocido carne brasa y la hoguera y eso una caldereta y un buen jamón y una buena comida y de postre y para entrar rápido en calor primer primer nada con unas deshidras que traemos y buen vino pues salud y gasolina para todos preparadísimos están los pingüinos ya lo vemos para pasar estos próximos días ellos son los protagonistas y hay toda una ciudad volcada es más en su honor un bar ha creado un pincho que le llaman Rubén la tapa pingüinera una tapa muy sencilla a base de aceituna huevo, zanahoria y queso que a estas horas Pilar suena maravilla y que sin duda hará las delicias de todos los moteros que se acerquen durante estos días a Valladolid en plena época de crisis la ciudad entera y sobre todo la hostelería están ya listas para pingüinos 2012 y para preparar como este miles de pinchos durante todo el fin de semana En este céntrico bar de la calle de San Martín nos esperan unos pingüinos muy especiales dos hermanos aficionados a las dos ruedas y asistentes incondicionales a pingüinos son los creadores de esta etapa especial que pretende homenajear a los moteros que asisten cada año a la concentración Pues la idea surgió dijimos vamos a hacer un pincho a un pingüino ¿y cómo podemos hacer un pingüino? Pues bueno la idea después de semanas pensándolo pues la idea surgió y ahí tenéis ahí tenéis los pinchos aceitunas negras huevo cocido zanahoria y filadelfia con un toque secreto son los ingredientes para crear este pingüino con todo tipo de detalles Hay que pincharle bien y clavarle bien porque si no la zanahoria se partiría ahora se pone el huevito se pone ahí y ahora se mete el pico Más de 2.000 moteros están ya inscritos a la concentración y varios clubs han confirmado su asistencia para probar esta curiosa etapa que quizás se convierta en una tradición Si el año que viene si Dios quiere seguimos de hacer un pincho también de pingüino y quizás diferente ¿Cómo? Todavía no lo sabemos pero bueno hay que ingeniárselas de aquí al año que viene también primero vamos a ver este año y depende de cómo salga ya miramos el siguiente Habrá que esperar hasta el año que viene de momento moteros o simplemente curiosos pueden acercarse para probar un rico pingüino Eso sí si vamos de pinchos con moderación porque después de los excesos de Navidad nos conviene cuidar el peso Cada uno tiene su forma de hacerlo y no solo los humanos tenemos que pasar la cita con la báscula A los animales de faunia también le someten a chequeos y vean son unos pacientes ejemplares La que nos está saludando es Kisi una de las atracciones del acuario de faunia Entrena cada mañana para saltar aplaudir y sacar la lengua pero también para ir al veterinario Porque el día de mañana cuando realmente le saquemos sangre o hagamos una ecografía o una ecografía ocular real pues están perfectamente entrenados para ello y muy tranquilos Así pueden comprobar que su dentadura está en perfecto estado Que respira correctamente Que no tiene ninguna lesión en las aletas Revisamos porque imaginaros que por la noche se han clavado alguna astilla ni problemas en los ojos Están entrenados para que en un momento de nosotros podamos echarle un colirio Por eso aunque es un poco vergonzosa ni se inmuta cuando llega el momento de la revisión Este tipo de animales requerirían si no una anestesia y siempre las anestesias son un riesgo Entonces simplemente con una orden le tenemos inmovilizado De esta manera solo un pescado de premio por su paciencia y un beso para volver al trabajo La niebla ha obligado a suspender el campeonato regional previsto para hoy pero este fin de semana se celebra la Copa del Rey de Galgos en Ávila Los mejores de España vienen a competir Compiten solo por honor por el orgullo de ser los más veloces pero esa tarea requiere unas atenciones y unos cuidados casi al extremo Sus dueños le someten a duros entrenamientos y se esfuerzan en que estén a punto para la carrera Todo para hacer del suyo un galgo campeón Así nos despedimos Ahora llega el informativo Adiós Así comienza el día para Viena y Ulises estos dos Ferraris de la meseta Lo primero parada en boxes Viena Ya la veo Un desayuno rápido y Si se hacen heridas curarles Últimas recomendaciones del jefe de mecánicos Tratarles de calmar un poco para que no se pongan muy nerviosos muy nerviosos Y listo a circular Esta es Viena Tiene dos años y va a competir por primera vez en una semifinal de la Copa Castilla y León Se va a medir a cara de perro con Rocío que también tiene dos años y que al igual que Viena compite por primera vez y espera tener un buen resultado De hecho Rocío y su hermana llevan ya meses entrenando duro así Con el coche las llevo atadas y sobre 12-13 kilómetros todos los días al trote de vez en cuando un sprint Todo ejercicio cuenta aunque a la hora de la verdad lo que influye es Que lleves un perro muy bueno y después la suerte La suerte es lo más importante Que no se te lesione que no tenga una herida Porque el espectáculo como siempre debe continuar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!